¡Hola! Espero que estén súper bien, muchas gracias por ver otro vídeo de mi canal. Hoy día voy a contestar unas preguntas que me hicieron en Instagram. Hace unos días pedí que me dieran recomendaciones de vídeos que quieran ver en mi canal y una persona propuso que haga un vídeo contestando preguntas para conocerme más. Así que decidí hacerlo porque me llegaron muchas preguntas. También pregunté si es que les interesaba conocerme o si preferían solo ver maquillaje y me dijeron que sí les interesaba. Así que estoy aquí, espero que les guste. Así que antes de partir con las preguntas, no olviden darle un like y no olviden suscribirse al canal porque subo 3 vídeos a la semana. Todo relacionado sobre maquillaje y cuidado de la piel y pronto tal vez un poco más de moda y tips para vestirse o qué accesorios ocupar y todo eso. Porque también me dijeron que les interesaba muchísimo. Ahora sí, partamos. Ya, hartas preguntas se repiten, pero voy a intentar juntar como las que son de la misma temática. Primero yo creo como la que más se repite y quieren saber cuántos años tengo y dónde vivo. Tengo 22 años, los cumplí en abril, así que igual queda como medio año para que cumpla 23. No lo puedo creer, en mi mente me siento como de 15. Vivo en Concon, Viña del Mar, en la quinta región de Chile. Siempre he vivido acá, toda, toda, toda mi vida he vivido en Concon. Bueno, desde los 3 años. ¿A qué me dedico? Bueno, es una pregunta bien difícil porque no sé si se refieren a qué me dedico como trabajo o a qué me dedico como estudio. Porque estudio en la universidad, pero también trabajo como maquilladora y aparte hago estos vídeos que no son como un trabajo. O sea, me lo tomo como un trabajo porque me encanta y me gusta ser responsable con esto y entregar contenido de calidad, pero no recibo nada a cambio. Solamente sus increíbles y lindos y motivadores comentarios que me encantan. Pero me refiero a algo monetario, no recibo nada. Pero eso hago, estudio, hago estos vídeos y trabajo maquillando y pelnando a clientas. Ya, acá también me preguntan cómo comencé por mi interés por el maquillaje. Y realmente, no sé, no fue como de un día para otro. Tampoco es como que me haya gustado toda la vida. Mi mamá nunca se ha maquillado, a lo más es como un poco de root, como le dice a ella. Y colorete y sería, nunca se pone máscara de pestañas, nunca se pone sombra. En verdad es muy sencilla en ese sentido. Mi hermana mayor, la Natalia, que aún no la conocen, pero tal vez la conozcan pronto. Quiero hacer un vídeo con ella. Ella sí se maquillaba, pero tampoco tanto, nunca fue tan aficionada con el maquillaje. Pero siento que cuando me obsesioné con YouTube, o sea, siempre vi YouTube, obviamente cuando chica, pero veía como vídeos de música. Pero cuando descubrí que había YouTubers y que había YouTubers que solo se dedicaban a reseñas de maquillaje y tutoriales, como que descubrí un nuevo mundo. Y con viajes a Estados Unidos también me di cuenta que había mucho maquillaje y muchas cosas muy entretenidas para probar. Y de a poco con eso me fui motivando, como que fui a Estados Unidos, compré algunos productos, me compré mi primera base, labiales de NYX y de marcas como de que no estaban acá en Chile todavía. Y empecé a jugar con eso y me empecé a motivar más y a conocer más marcas, todo a través de vídeos. Empecé a conocer a Tati Westbrook, que es Glam Life Crew. Llevo como 5 años viéndola, igual es poco para todo el tiempo que ella lleva en YouTube. También conocí a Kathleen Lights, o sea, no conocí en persona, me refiero que encontré sus canales. Bueno, Kathleen Lights se volvió mi YouTuber favorita. Y eso, como que descubrí un nuevo mundo con todo eso y me fui enamorando. Y después de entrar a la universidad y me di cuenta que igual quería hacer un curso de maquillaje como para estar certificada, para maquillar a otras personas, no solo a mí. Hice eso, estudié en Santiago en el verano. Por todo un verano, dejaba Santiago para estudiar, fui a una academia y luego terminé ese curso y me gustó más aún. Me di cuenta que quería seguir haciendo eso y seguir perfeccionándome y aprendiendo. Así que me metí a un curso en Viña y luego me certifique de maquilladora profesional. Así que eso fue. Después de eso, cada vez me inserto más en este rubro y en esta comunidad del maquillaje. De verdad, como que el maquillaje se apoderó de toda mi vida. De una buena manera, en verdad, la mayor parte del día paso haciendo algo relacionado con el maquillaje. Bueno, esa era creo que mi respuesta muy larga. ¿Qué hobbies tengo? Yo diría que este es mi hobby, aunque me lo tomo como un trabajo, como decía anteriormente. Pero también me gusta mucho leer y me gusta pintar. Y me gusta mucho tener agendas y como agendas bonitas. Por ejemplo, tengo mi planner, pero no la ocupo. La ocupo para poner lo que voy a hacer en la semana. Pero también la ocupo como para tener registro de lo que hago todos los días. Y luego verla y darme cuenta de todo lo que he hecho, por ejemplo, en un mes. Todo lo que logré en un mes. Si es que cumplí metas y ocupo muchos colores y stickers. Soy adicta a los stickers, los colecciono. Y como que eso. Igual, no sé, ¿es un hobby? ¿Puede ser un hobby? No sé. Pero sobre todo pintar. Me encanta pintar. Pero como con lápices de colores. Me encantaría aprender acuarela o algo así. Pero no sé, no le pegó mucho. Y nunca me he tomado el tiempo. Y bueno, como decía leer, me encanta. Aunque no tengo mucho tiempo ahora. Pero hubo un tiempo de mi vida. Como desde séptimo a tercero medio. Que leía como dos libros al mes. Era obsesionada con la lectura. Aquí me preguntan mi rutina normal. Como del día a día. Y si es un día de semana. Sería despertarme. Maquillarme. Bueno, obviamente ducharme y todo eso. Pero qué lata de escribir todo eso. Pero ir a clases. Volver. Tal vez grabar. Si es que entro a clases temprano, grabo después de clases. Si es que entro a clases tarde, grabo y luego voy a clases. Si llego de clases, edito. Paso tiempo con Francisco. Si es que está aquí, en mi casa, si lo voy a ver. Y eso realmente es una vida muy normal. No muy interesante. Pero si es que quieres ver algún tipo de vlog como de mi vida. Así un día de mi vida. Puedo hacerlo. No sé. Me daría un poco de vergüenza estar grabando en la universidad. Eso sí. Pero algo podría hacer. Tal vez grabar solo con mi celular para que no sea tan evidente. También me preguntan acá si es que me he operado. Y sí. Sí me he operado. Aparte de cirugías que he tenido por salud. Por ejemplo, apendicitis. Y también una cirugía plástica que tuve en mi brazo. Eso porque me quemé cuando era chica con agua caliente. Eso también lo puedo contar como en otro video. Si quieren, como story times. Tuve muchos accidentes cuando era chica. Pero bueno, aparte de esas dos cosas que era algo más relacionado con la salud. Me operé la nariz. Bueno, también está relacionado con la salud. No porque tenía el tabique desviado y respiraba pésimo. Sigo respirando pésimo porque no se pudo corregir al 100%. Pero aproveché esa ocasión para operar mi nariz de forma estética. Solo limaron el huesito que está acá abajo. Y limaron también el cartílago que está aquí. Pero no cambié nada como de mis orificios nasales ni de la punta de mi nariz. Incluso cuando me operé. Y llegué de vuelta al colegio y todo. Todos me dijeron como ¿qué te hiciste? No te hiciste nada. ¿Para qué te lo hiciste? Pero yo noto el cambio. Pero si tú me ves de frente no se nota nada. Pero si me ves de lado obviamente tengo la nariz un poco más lisita. Tenía el típico huesito de acá que hacía que mi nariz se viera un poco más aguileña. Y no tan respingada. Pero eso es todo lo que hice. Y estoy muy feliz con el cambio. No me arrepiento para nada. Fue la mejor edición que pude haber tomado. Me preguntan ¿con quién vivo? Vivo con mis papás. Con mi hermana chica, la Trini. Que ya la conocen por algunos videos. Y con mi abuela. Y con mis dos perritos, la Tara y el Santino. Que también pueden ver en historias en Instagram. Todos creen que vivo con Francisco, mi pololo. Pero no. Simplemente pasamos mucho tiempo juntos. Ya. Ahora que me preguntan acá ¿qué estudio o estudiaste? Estudio aún. Estoy en mi cuarto año de pedagogía en inglés. ¿Qué les puedo contar de eso? Eso. Voy en mi cuarto año. Me quedo unos años más por estudiar. Vamos que se puede. Otra pregunta relacionada con ese tema es ¿por qué escogí mi carrera? Y si pienso ejercer. Decidí la carrera de pedagogía en inglés. Porque en verdad pensaba que quería ser profesora. Y siempre me ha gustado el inglés. Soy inglés desde los tres años. Así que siempre he sido parte de mi vida. Y he estado. No sé por qué. Siempre he tenido una conexión con el idioma. Y como con la cultura inglesa desde muy chica. Me ha interesado demasiado. Y por ejemplo todo lo que escribo. Todo lo que escucho. Todo lo que veo. Lo hago en inglés. Por ejemplo mi celular está en inglés. Mi agenda. Y todo lo que dejo registrado. Lo que hago en mi vida. Lo hago en inglés. Leo en inglés. Si es que obviamente el libro original es en inglés. Lo leo en inglés sí o sí. Veo toda mi serie y películas en inglés. A veces con subtítulos en inglés también. Pero no sé. El amor por la pedagogía se fue. No sé dónde quedó. Pero se alejó de mí. El amor por el inglés sigue. Que no creo que ejerza como profesora de inglés. No creo que nunca ejerza en un colegio. Por lo menos no quiero. Ahora. Tal vez en un futuro sí me reencante la carrera. Y la profesión y la vocación. Pero por ahora no. Tal vez ocupar mis conocimientos de pedagogía. Haciendo clases de maquillaje o algo así. Me encantaría. Siento que igual me han dado feedback. De que hago buenas clases. Cuando hago clases de automaquillaje. Y que se nota que estudié pedagogía. Porque aplico mucho lo que he aprendido en mis clases. Break de té. Si sabes que té estoy tomando. Es porque has visto mis videos. ¿Cómo me di cuenta que era celíaca? Ya. Por si no sabía. No sé si lo he mencionado en el canal antes o no. Soy celíaca. Eso es una condición o enfermedad. Según tú. Como tú lo tomes. Yo digo que es una condición. Porque decir que es una enfermedad. Es como muy negativo. Que le atreverte diciendo como. Sí. Tengo una enfermedad. Es mejor decir. Sí. Tengo una condición alimenticia. Bueno. Ser celíaca. Es que soy. Prácticamente así como para hacerlo fácil. Intolerante al gluten. Que es. Una parte del trigo. Entonces no puedo comer nada que tenga masa. Y ahora. La pregunta que todo el mundo hace. Después de escuchar eso. Es como. ¿Y qué tiene masa? Y empiezo a decir. El pan. Las galletas. El queque. La pizza. La pasta. Las hamburguesas. Y básicamente todo. No. No todo. Pero muchas cosas. Y todos quedan así como. ¿Y cómo eres feliz? No. Mentira. Me dio lo mismo en verdad. Me diagnosticaron cuando tenía 8 o 9 años por ahí. Y me di cuenta porque presentaba mucho de los síntomas. Y por suerte mi hermana conocía gente que era celíaca. Y guió a mi mamá en una buena dirección. Y la convenció de llevarme al doctor. Yo siempre fui como súper débil cuando chiquitita. Muy flaquita. Me enfermaba por todo. Siempre me resfriaba. Siempre estaba enferma de la guata. Era muy mala para comer. Prácticamente no tenía relación con la comida. ¿Creen que tenía esa relación con la comida? Que no quería tomar leche. No quería hacer nada. Porque relacioné el comer con sentir dolor estomacal. Entonces creé un rechazo. Cuando cumplí como 8 o 9 años por ahí. Que no me acuerdo bien cuántos años tenía. Pero por ahí. Mi guata se empezó a inflar así gigante. Como si estuviera embarazada. Y mis piernas y mis brazos seguían muy delgaditos. Pero mi guata y mi cara eran como un globo. Era gigante. Y ahí mi mamá se asustó mucho. Y pasé un verano muy 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 enferma. Así que me llevó al doctor. Y me hicieron exámenes. Luego partí haciendo la dieta. Y luego de dos días ya mi vida había cambiado. Estaba sin dolor de estómago. Dormía mucho mejor. No tenía tantas ojeras. Se notaba que esa dieta creó un cambio en mí. Y al principio fue difícil. No porque me costara controlarme. Al contrario. Fui como muy madura en ese sentido. Porque igual era chica. Y me mantuve siempre en la dieta. Y entendía exactamente lo que podía o no podía comer. No me tentaba tanto. Pero lo que fue difícil fue encontrar alimentos sin gluten. Porque a Chile no llegaba nada en ese entonces. Pero por cierto ahora hay muchas opciones. Es un poco más caro. Y los productos no llegan de forma constante. Llegan de forma intermitente. Entonces a veces encuentro galletas muy ricas. Pero después nunca llegan. Y es muy triste. Pero por lo menos hay más productos. Y no me muero de hambre. Y eso. Esa es mi historia de que soy celíaca. Y acá me preguntan también. Si tengo tips de lo que como. Porque me está preguntando a lo que es celíaca. Mira realmente tengo la suerte. Que mi nana de toda la vida. Que es como mi abuela. Desde que descubrí que era celíaca. Mi nana se preocupó tanto tanto tanto. De encontrar harinas. Y perfeccionar recetas de pan. Es queques, galletas. Para que tuviera cosas ricas para comer. Y ella siempre me hace el pan. Pero lamentablemente yo soy. Yo creo que soy la peor celíaca del mundo. Porque todos los celíacos que conozco. Aman cocinar. Y hacerse cosas sin gluten. Y experimentar con harinas. Y todo eso. Y yo odio la cocina. De verdad no sé cocinar nada. Se suele hacer huevo roberto. Y moler palpa. Eso es lo único que se hace. Pero por eso tips así de cocinar. No lo sé. Lo único que sé. Es que mezclar harina. No es la mejor opción. Por ejemplo. Si haces un queque solo de harina de arroz. Solo de harina de maíz. No va a quedar rico. Tienes que mezclar linaza. Con tapioca. Con arroz. Con harina de papa. Y así. También recomendaría. Comprar snacks. Siempre. Yo siempre ando con comida en mi cartera. O en mi mochila. Nunca voy a ningún lugar sin comida. A pesar de que sé que voy a poder comer algo. En el lugar donde vaya. Uno nunca sabe. Uno tal vez va a llegar más tarde a su casa. O te da hambre. Y no tienes nada para comer. No puedes caer. Y comprarte cosas con gluten. Y generalmente en todas partes. Kioscos. Café. Y todo eso. No hay nada sin gluten. A no ser que sean de esta onda como más natural. O vegana. Vegetariana. A veces tienen alternativas. Típico que uno va a un restaurante y te dicen. Sí. Si tenemos cosas sin gluten. Tenemos té. Y tenemos ensalada. Y es como. Tengo hambre. Eso no me va a satisfacer. Por eso. Eso da mucha lata. Y mi tip. Como más importante. Y más eficiente. Es siempre andar con comida en la mochila. O en la cartera. Yo siempre ando con un galletón. O una barrita de cereal. O un yogur. Cualquier cosa. Ojalá algo sano. Pero a veces igual ando como con galletas de chocolate. O algo así. Porque a veces lo único que he encontrado en el supermercado. Que puedo comer. Aconsejo ir a más de un supermercado. Para buscar productos. Y yo siempre hago. Voy como rondando por todos los supermercados. Para ver los productos nuevos que llegan. A veces llegan a un supermercado. Y a otro no. Así que los que yo encuentro que tienen más productos. Es el Jumbo. Y el Totus. Esos dos supermercados tienen muchos productos sin gluten. Mejor recuerdo a la infancia. Y la personita que me está preguntando esto. Es mi prima Sofi. Que adoro con todo mi corazón. Y la extraño mucho. Está de intercambio. Pucha. No sabría escoger un recuerdo. Porque yo creo que tengo tantos. Y sí o sí. Son con mis primos. Con la Sofi. Que somos como hermanas. Tenemos un año de diferencia. Y desde chicas que somos demasiado cercanas. También debería hacer un video con ella. Pero sí o sí. Sería un recuerdo donde íbamos a veranear juntos. O no sé. Como jugando a las Barbies con la Sofi. Jugando como a que éramos personajes de alguna película. Como Scooby-Doo. Me acuerdo. O también viendo Rebelde. Porque éramos adictas a Rebelde. La teleserie mexicana. Pero algo así sería. Pero tengo demasiados recuerdos muy lindos. Ya. Acá me preguntan. ¿Quién es mi youtuber favorita? Como mencioné anteriormente. Kathleen Lights. Apenas la descubrí. Se transformó en mi youtuber favorita de la vida. De verdad. Me encanta. Y acá me están diciendo que me parezco mucho a ella. Y. O sea. Que es como. Soy como de la onda. Y. En verdad que me digan eso. Es lo mejor que me podrían decir. Eso y que me digan que me parezco a Ariana Grande. Es como el mejor cumplido que me podrían hacer. Porque son mis ídolas. También Lana del Rey. Yo creo como que a las tres las amo por igual. Pero Kathleen Lights. De verdad. Me encanta. Me encanta su onda. Porque es como más relajada. No se mete en dramas. Y no sé. Me gusta su maquillaje. La encuentro preciosa. La encuentro simpática. Chistosa. Y también es. Como si pasas son cubanos. Igual tiene algo medio latino. Que en verdad. No sé latina. Pero. Como que le sale la onda latina. Y cuando habla en español. Me da mucha risa. No sé. Lo paso bien viendo sus videos. Y. Tiene piel muy parecida a la mía. Entonces sus recomendaciones. Me sirven muchísimo. Ella. ¿Quieres vivir en Chile para siempre? Definitivamente no. Siempre he querido vivir en otra parte. Y. No sé si. Sabe. No sé si lo he dicho. Creo que no. Francisco vivió mucho tiempo. De su vida. Como la mitad de su vida. Vivió en Estados Unidos. Entonces. No. No se siente tan chileno. Y no se siente tan de acá. No le gusta mucho el país. A mí tampoco. Me gusta tanto mi país. O sea. Soy orgullosa de ser chilena. Y siento que igual no es. Terrible el país. Pero me encantaría vivir en otra parte. Y experimentar. Vivir en un lugar lejos. En un lugar nuevo. En un lugar donde no conozco a nadie. Siempre me ha llamado la atención. Entonces tenemos nuestros planes futuros. Cercanos. No tan cercanos como en un año. Pero en unos años más irnos. Ojalá a Canadá. Si es que todo sale bien. Igual pretendo. Tal vez estudiar afuera. Luego volver. Fundar plata. Irnos juntos a. Otra parte. No sé. Me encantaría. Espero que se pueda. Pero no me gustaría quedarme para toda la vida acá. Y acá me están preguntando por. Mis tips de estudio. Como mencionaba me encanta tener una agenda. Y escribir todo lo que tengo que hacer en mi agenda. Ya sea de trabajo. Estudio. Si tengo que grabar algo. Si es que tengo programado un panorama con amigas. O con Francisco. Siempre lo anoto. Me encanta estar así organizada. Igual mucha gente encuentra que soy muy como cuadrada. Y demasiado organizada. Y sí puede ser. Pero eso me funciona. Y lo que he estado intentando hacer este semestre. Que ya llevo como tres o cuatro semanas haciéndolo. Es hacer todo lo que sea de la universidad. Todas las tareas y trabajos. Hacerlas de lunes a jueves. Porque los viernes los tengo libres. No quiero hacer nada durante el fin de semana. Intento mantenerme así. Para no tener tanto estrés en el fin de semana. Y lograr separar las cosas. Y tener tiempo para todo. Aparte estudiar. Hacer esto. Que requiere grabar varias horas. Editar varias horas. Subir contenido a redes sociales varias horas. Toma mucho tiempo. Y aparte estar trabajando. Son muchas cosas a la vez. Aparte intento hacer ejercicio. Por lo menos cuatro veces a la semana. Y también cuesta mucho. Porque a veces solamente quiero llegar a mi casa a dormir. Pero no. Tengo que editar un video. Tengo que subir un video. Tengo que ir a trabajar. O tengo que ir a pilates. O tengo que hacer una rutina de ejercicio. Entonces intento mantenerme lo más estructurada posible. Para saber qué tengo que hacer cada día. Y no acumular tantas cosas. Y poner metas durante el mes. Que sean razonables. Y que no me exijan tanto tampoco. Y eso. Eso sería como mi gran tip. Ya me quedan dos preguntas más. Me pusieron. ¿Cuál es tu rutina de ejercicio? Voy a pilates cuatro veces a la semana. O intento. Igual falto mucho. Esta semana fui solo un día. Estuvo muy mal. Pero voy a pilates. Que trabajas bien. Tus músculos no están invasivos. Si es que no eres tan deportista. Tampoco te deja agotada. No te deja dolorida. Es súper rico. Es relajante. Trabajas con la respiración. No es de alto impacto. Entonces también lo recomiendo. Si es que para personas de tercera edad. O para personas con lesiones. O que tuvieron alguna operación. Es súper bueno. Y voy hace años a pilates en el mismo lugar. Muy cerca de mi casa. Así que es súper cómodo. Y aparte intento hacer rutinas de ejercicios en mi casa. Pero como con videos. Voy a dejar abajo los videos que ocupo. Para entrenar. Algunos me gustan. Que son como entrenamientos de. A una canción. Entonces duran como tres minutos. Duran lo que dura la canción nomás. Pero son intensos. Y uno queda demasiado cansada. Y hago unas tres rutinas. Como tres canciones. Y termino. Es súper poquito. Pero es intenso. Y da algo de ayuda para mantenerte activa día a día. Y los otros videos que hago. No me gusta hacerlo. Pero la Trini lo he hecho como por tres meses. Y en verdad. Ha visto resultados. Es un entrenamiento de abdominales. Y su guata está perfecta. Está plana, plana, plana. Entonces quiero hacer algo así. Porque lo que más me molesta de mi cuerpo. Es mi guata. Y no me gusta hacer esa rutina. Porque me cuesta demasiado. Y paro cada rato. Tengo que parar el video. Pero de que es bueno. Es bueno. Porque veo los resultados en la Trini. Y es increíble. Y ahí la última pregunta. Si me proyecto aún más con el maquillaje. Si se refieren a que. Si me veo haciendo esto por más tiempo. Si 100%. Terminando mi carrera. Y estudiando más sobre maquillaje. Me veo trabajando en esto. En un futuro tal vez. Tener un espacio. Una oficina como oficial. Para atender a clientas. Me veo haciendo clases. Me veo yendo al extranjero. Tal vez a cursos. O a charlas. En verdad me veo en este rubro. Y creo que el rubro está creciendo muchísimo. No solo porque está de moda. Pero para mí. Creo que me hace tan feliz. Y lo descubrí. Y me hizo tan bien. Y me ha durado tantos años. Ya llevo como. 5 años siendo adicta al maquillaje. Que yo creo que sí. Voy a seguir en esto. Y en verdad me hace muy feliz. Y como está creciendo el rubro. Yo creo que hay oportunidad. Para que muchas personas. Sean parte. Y les vaya bien. Y no solo. Tal vez siendo maquilladora. Como atendiendo a gente. También es honesta. De profesores. Para formar a futuros maquilladores. También se necesita. Maquillaje. No solo para gente. Como. Para eventos sociales. Sino que también para. La tele. Para. Teatro. Para. Pasarela. En verdad. Hay mucho. Mucho que se puede hacer. En el mundo del maquillaje. Así que sí. Sí o sí me veo en esto. Y pero igual. ¿Quién sabe? Todo puede cambiar. Puedo tener otro. Otras metas en un futuro. Uno nunca sabe. Pero estoy muy feliz. En lo que estoy haciendo. Ya. Y con eso voy a terminar. El video. Ya se me enfrió mi té. Y me tomé solo la mitad. Porque hablé demasiado. Yo creo que este video. Va a ser eterno. Pero espero que les haya gustado. Y que les haya interesado. Saber un poco más de mí. Si es que es así. No olviden darle un like. Y no olviden suscribirse al canal. Para no perderse ninguno de mis videos. Subo tres a la semana. Fue súper entretenido contar un poco más de mí. Fue un poco más personal. Pero es entretenido. Y espero que lo hayan disfrutado. Espero verlos para la próxima. Chao.